Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre o siempre, no Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti